Sí, el presidente municipal ya ha girado un oficio. Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, señala que ya se dio unas observaciones al municipio de Guadalupe tras la detención por parte de la Policía Municipal hacia un menor de edad y el cual falleció, por lo que esperan que cumplan con estas observaciones y el caso ya está turnado ante el Ministerio Público. Sí, el presidente municipal ya ha girado un oficio donde acepta cada uno de los puntos que fueron señalados, pero no solamente es la aceptación, sino le daremos seguimiento en los próximos 15 días para ver que se dé el cumplimiento puntual de cada uno de ellos. Nosotros también dimos vista al Ministerio Público para que se siguiera por el ámbito jurisdiccional. Hay una carpeta de investigación y se está llevando a cabo esto. Me gustaría que me dijeran en qué punto específicamente. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.